¿Qué es la Junta de Vecinos de San Francisco de Macorís? El principal de esos caminos de madeja, los arroyos y esos sectores es decir que son intransitables. Si hay sol, es un polvo inmenso, insoportable y en estos días lluviosos es un fango, es un lodo que de igual manera es insoportable. Esos ciudadanos merecen mejores condiciones de vida y siempre han levantado una voz de alerta para que las autoridades le tomen en cuenta para vivir en mejores condiciones de vida. Decimos que mañana es la mechonada a las 7 de la noche, pero no descarta a la comunidad de madeja que en los próximos días de no prestar oído, corazón a sus demandas, podrían tomar otras acciones en otros espacios y otros niveles para arrancarle el arreglo de las calles y otra problemática la cual afecta a dichas comunidades que comunican a madeja, a los arroyos, madeja adentro, entre otros sectores. ¡Gracias!